Y después de darse a conocer esta trágica noticia, el país de Ecuador ha declarado luto nacional o duelo nacional por tres días, además también un estado de excepción. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Así fue como catalogó el primer mandatario, Guillermo Lazo, el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Se trató de un pronunciamiento en conjunto con la función electoral y judicial. Tras la reunión del Consejo de Seguridad, que duró unas cuatro horas, en el Palacio de Carondelet, el jefe de Estado firmó dos decretos. El primero que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota de Fernando Villavicencio Valencia y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. ¿Pero qué pasará con las elecciones previstas para dentro de 10 días? Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal. Se redoblará la seguridad en los recintos electorales a fin de evitar incidentes en los comicios. Por el sicariato de Villavicencio hay seis detenidos. A los responsables les caerá todo el peso de la ley, aseveró el presidente. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Y sobre el asesinato de Villavicencio hay capturas. Precisamente el sistema de inteligencia militar y policial en el Ecuador han dado capturas a varios sospechosos y también hay unas situaciones de vigilancia en Quito y en otras ciudades importantes. Los detalles a continuación. Tras el cruce de balas que terminó con la muerte del candidato Fernando Villavicencio, uno de los tres sospechosos que perpetraron el ataque habría resultado herido. El mismo, según Fiscalía, fue aprendido y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia ubicada al norte de Quito. En esta dependencia habría perdido la vida, según información divulgada por la propia entidad en redes sociales. Tras este suceso, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito habría confirmado el fallecimiento del sospechoso y policía criminalística habría procedido a realizar el levantamiento del cadáver. Es sobre este acontecimiento que la Fiscalía General del Estado informó que se abrirá una investigación para determinar las causas y circunstancias en las que se produce la muerte de uno de los sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, sobre este hecho que en luta al país se dio a conocer que se detuvo en flagrancia a seis personas luego de haber ejecutado allanamientos en los sectores de Conocoto y San Bartolo en Quito. Lamentable, registrado en las últimas horas en Ecuador, deja en evidencia la ola de violencia que impera en este país. En los últimos días hemos estado reportando constantemente sobre matanzas, tiroteos, asesinatos de forma violenta y uso de explosivos, entre otros delitos. Ustedes lo ubicaban en cuarto a quinta posición en este proceso electoral. Definitivamente es un magnicidio que ha sacudido no solo a América, sino a todos los continentes. Diferentes gobiernos, incluido el de Honduras, han externado sus muestras de pesar por la muerte de este distinguido ciudadano allá en el Ecuador. Alejandra. La situación realmente es indignante, es lamentable y esperamos que las autoridades puedan esclarecer el asesinato de este candidato a la presidencia, porque dejen evidencia que puede pasar lo mismo en otros países de América, Jorge. Así es, y precisamente la Organización de Estados Americanos, lo mismo de la Organización de Naciones Unidas, también han externado sus muestras de pesar y exigen una investigación exhaustiva para dar con los autores intelectuales, porque al principio se confirmaba por las presiones policiales que se han capturado algunos ciudadanos allá que estarían vinculados a este magnicidio. Recordemos que magnicidio ha ocurrido en nuestro territorio, en el continente americano, por el caso del presidente John F. Kennedy y ahora aquí en el Ecuador, donde se ha asesinado precisamente a este conocido ciudadano. Lamentable información definitivamente, y hace pocos días, lo comentábamos aquí en el estudio, él había dado un informe sobre Guillermo Lasto, que está siendo procesado judicialmente, y en ese informe había manifestado todo su apoyo a él. Esto no fue bien visto, Jorge, por todos los sectores, específicamente del legislativo. Así que esperemos que las autoridades de este país puedan esclarecer esta muerte violenta. Vamos a continuar con más información. Si está intransigente y soberbio y con carácter impositivo de querer hacer lo que él quiera, como niño caprichoso, pues definitivamente que miramos que se alargará el tema de la elección de Fiscal General. Sobre este tema en el Congreso Nacional continúa empantanadas, los procesos de elección para el Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Precisamente nosotros tenemos los detalles sobre este informe. Ya solo faltan 29 días para que cese en sus funciones el Fiscal General Oscar Chinchilla, pero en el Poder Legislativo no hay ambiente que permita que se elijan en tiempo y forma las nuevas autoridades del Ministerio Público. Los diputados nacionalistas aseguran que si el presidente del Congreso Nacional continúa con su actitud de niño caprichoso, imponiendo sus condiciones, no se podrá elegir al nuevo fiscal. Bueno, mire, si no nos atienden el tema, se puede alargar el tiempo, porque depende de él que dirige ilegalmente el Congreso Nacional si quiere facilitarnos o no la palabra. Si está intransigente y soberbio y con carácter impositivo de querer hacer lo que él quiera, como niño caprichoso, pues definitivamente que miramos que se alargará el tema de la elección de Fiscal General. Los diputados del partido de gobierno aseguran que son los nacionalistas los que no quieren elegir a un nuevo fiscal, y son claros al asegurar que hasta el momento no hay ambiente político para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Mire, yo le voy a decir una cosa, por el ambiente que se percibe hoy en el Congreso Nacional, yo le diría de que el fiscal va a estar un par de meses más ahí mientras leemos un nuevo fiscal. Esperemos que no, pero es el desgaste que está llevando la oposición. Si ustedes observan, no nos han permitido ni sesionar de manera normal diciendo que quieren meter una moción de acá, poniendo cortunas de humo, pero realmente lo que no quieren, los que dirigen este partido, es un nuevo fiscal. El jefe de bancada del partido Salvador de Honduras asegura que será casi imposible que el nuevo fiscal general y adjunto sean elegidos en tiempo y forma como lo manda la ley. Bueno, a nuestro punto de vista no se va a elegir en tiempo y forma, tomando en consideración la insorrupción que está haciendo el partido nacional, injustificado, queriendo justificar el decreto derogado, el 116, como quien dice, ah, como a mí ya me están queriendo castigar, ahora les toca a ustedes castigarlos también. Entonces, eso es como una represalia. Lo que sí denota es la falta de diálogo y capacidad en el Congreso Nacional con el objetivo directo de atrasar el nombramiento al nuevo fiscal. El proceso de elección del fiscal general y adjunto está muy atrasado, ya que ni siquiera se ha nombrado a la Comisión Especial Legislativa que debe dictaminar y evaluar a los cinco candidatos que envió la junta nominadora. En Cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Y en torno a este mismo tema, alcalde, son del criterio que para este año no culminará la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, porque no hay un ambiente ni consensos para ello. Al final, las decisiones las toman otros, las toman en el Congreso Nacional. Yo pienso que esto del fiscal, si no me equivoco, no se va a elegir. Eso va a ir hasta el próximo año. Es que aquí se sabe para dónde va la ruta. Los candidatos o los postulantes los nombran el Congreso Nacional. Eso es claro. Yo he sido crítico de eso, ¿verdad? Que sería bueno que dijeran, bueno, alcaldes, aquí están estos candidatos. ¿Qué les parece? Para los alcaldes, solo para eso nos ocupan. Nos ocupan como escalera todo el tiempo. Pero a estas grandes decisiones del país, nunca se tomen cuenta. Siempre sobre este mismo tema, la bancada del Partido Nacional, a través de su presidente, ha dado a conocer que hasta el momento no han tenido ninguna plática con la Junta Directiva del Congreso Nacional. Con diferentes controversias que se han generado al interno del hemiciclo legislativo, donde la bancada nacionalista no ha permitido que se desarrolle la sesión de manera pacífica, el diputado Tomás Zambrano ha dado a conocer que el Partido Libertad y Refundación no quiere consensuar para elegir al nuevo fiscal general y adjunto. Ya nominado por la Junta Proponente, no ha platicado con ningún partido ni con nosotros para construir una elección del fiscal general. Ahí le digo quién quiere y quién no quiere. ¿Y por qué nos manifestamos también en este tema? Libre está construyendo el camino para elegir un fiscal sin voto. Aprobó el CAF sin el acta. 72 diputados dijeron que el CAF no se aprobaba, lo mandaron a sanción y la presidenta cometiendo una ilegalidad, la sancionó y la publicó. Una ilegalidad. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el diputado Rafael Sarmiento, ha asegurado que esto es más de lo ya visto por los nacionalistas, donde desde la elección de la Corte Suprema de Justicia realizaron las mismas declaraciones y se escogió una corte en beneficio al pueblo hondureño y no de la política. Lo mismo decían para la elección de la Corte Suprema, que íbamos a elegir fuera de la lista, que íbamos a elegir con mayoría simple y todo eso quedó en mentiras. Finalizó en nada. Lo real es que íbamos a elegir el fiscal general junto, tenemos todo este mes para hacerlo, ahí hay cinco, cuatro hombres y una dama, para poder elegir de ahí quienes van a dirigir los destinos por los próximos cinco años de la Fiscalía y Ministerio Público. Así que tenemos un reto importante, las bancadas de este Congreso Nacional, para poder darle respuesta al pueblo hondureño, elegir a estas autoridades para que le sigan dando justicia, que merece este pueblo. El partido de oposición, en este caso la bancada nacionalista, ha confirmado estar dispuestos a llegar a consensos para poder escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no ha existido reunión de jefes de bancadas para dialogar sobre este tema. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Y los dimes y diretes dentro del Congreso Nacional continúan por las diferentes bancadas políticas. Precisamente, los diputados del opositor Partido Nacional continuaron este miércoles con sus acciones de protestas, denominados por ellos como insurrección legislativa. Ante ello, los diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación intentaron calmar a sus compañeros de Cámara, pero esta acción ocasionó el intercambio de golpes y empujones entre los diputados. No volverán, no volverán narcos, gritaban los diputados del Partido Libre a la bancada nacionalista. A esta hora de la mañana vamos a realizar un contacto con la colega Daniela Mejía. Por cuarta ocasión han quemado la dirección departamental de Francisco Morazán en la colonia Tinoarque. ¿Qué pasa? ¿Y la vigilancia? ¿Qué se está escondiendo en esta situación? ¿Quién se encuentra amenazado por cuestiones que tienen que recuperar de esa departamental? Muy buenos días, colega. Adelante. Muchas gracias, licenciado Jorge. Buenos días, muy buenos días al pueblo hondureño. Nosotros ubicados en las afueras de la departamental de educación. Como usted mismo lo apunta, hay muchas preguntas en torno a lo que está sucediendo dentro de las instalaciones de esta departamental de educación. Preguntas que actualmente no tienen una respuesta concreta. Como usted mismo lo ha mencionado, licenciado, es lamentable la situación, ya que por cuarta ocasión han incendiado uno de los sectores de esta departamental, donde ha llegado el cuerpo de bomberos en horas de la noche del día de ayer, ya que lamentablemente se registró un fuerte incendio. Según las versiones de los vigilantes, alguien lanzó un cilindro de gas LP en llamas al interior de este mismo edificio. Cabe mencionar que es lamentable, como lo hemos mencionado, que en los últimos días el cuerpo de bomberos se ha tenido que trasladar hasta este sector por los diferentes incendios que han estado suscitando dentro de este mismo. Hay muchas preguntas. ¿Quién es el que está ocasionando eso? ¿Cuáles son los objetivos, las intenciones que se quiere con esto? Preguntas que todavía, como lo he mencionado, no tienen una respuesta concreta. Por lo tanto, el llamado urgente es para las autoridades correspondientes para que se inicie una investigación debido a esto. Porque es lamentable, todavía no sale nada de información por parte de las personas que se encuentran dentro de estas instalaciones. No han querido brindar declaraciones. Cabe mencionar, ellos se niegan rotundamente, pero sí nos han mencionado que, al parecer, fue ocasionado este incendio por un cilindro de gas. Es decir, que fue provocado. Las preguntas quedan en el aire, las respuestas quedan en el aire. ¿Es lamentable la situación? ¿Qué se quiere evitar con este tipo de circunstancias? Pues, pues, el ente de investigación es el que tiene que empezar a poder contestar cada una de estas preguntas. Porque, como lo he mencionado, al parecer esto continuará porque ya, por cuarta ocasión, y no se toman cartas sobre el asunto. Nosotros vamos a estar al pendiente, licenciado, de todo lo que se pueda suscitar, de todo lo que pueda acontecer dentro de estas instalaciones. Se nos ha mencionado que hoy, al parecer, no estarían, pues, recibiendo información o recibiendo, pues, personas adicionales a las que trabajan en este sector debido a lo que ha sucedido aquí mismo. Si no hay más consultas, yo retorno con ustedes. Gracias a Daniela Mejía por la información. Rápidamente vamos al norte del país, en torno al zafarrancho, que registraron los diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación y la bancada nacionalista en el Congreso Nacional en las últimas horas. ¿Hay reacciones en torno a este tema? Cintia López con información. Buenos días, Alejandra, buenos días a todos los televidentes de Impacto BTV Matutino. Precisamente, fue un espectáculo bochornoso el que protagonizaron los diputados anoche en el Congreso Nacional por segunda ocasión consecutiva. Y para hablar acerca de ello, me acompaña el abogado Marco Antonio Baday, representante de CONAFEP como agentes de sociedad civil. ¿Cómo ven ustedes todo esto que está ocurriendo en el Congreso Nacional? Buenos días al pueblo hondureño, al estudio. Bueno, primeramente decirle que vemos de manera inaceptable la actitud violenta del Congreso Nacional. Por ninguna razón la violencia es justificable. Consideramos que la Junta Directiva ilegal del Congreso Nacional ha sido incapaz de lograr consensos. No hay manera en la que el país pueda respirar paz. Las decisiones de la clase política en el Congreso Nacional solo reflejan la división y la polarización de la sociedad hondureña en general. Y no vemos futuros positivos para elegir un fiscal general de la República y un fiscal adjunto con esa polarización. No es culpa únicamente de un partido político, sino de la clase política en general, porque no obedecen órdenes más que del Ejecutivo y no del mandato constitucional que el pueblo les ha dado en estas elecciones pasadas. Y es que esta semana ha sido complicada porque el CNA ha apuntado a los faltistas y los millones que se pagan para que los diputados o los políticos estén en esta clase de efectos. Claro que sí. Bueno, admirable el trabajo del CNA al presentar esos informes tan detallados donde ya identifican a los diputados que no han presentado ni siquiera una moción en el Congreso Nacional para lo que fueron electos y por lo cual cobran un salario. Consideramos que esos diputados son los que deben ser suspendidos y no, como advierte el presidente ilegal del Congreso Nacional, Luis Redondo, que va a sancionar a aquellos diputados que obliguen o que no logren el consenso o el coro en el Congreso Nacional para aprobar todas esas imposiciones que ya traen. Ya nos dejaron demostrado, presidente ilegal Luis Redondo, que no les importa llegar a consensos o llegar a los votos que necesitan para aprobar las leyes. Lo van a hacer a matacaballo como lo han venido haciendo con la ley, con la adhesión de Honduras al CAF y como ahora lo están también intentando pretender al derogar esta ley del Fondo Departamental. ¿Hacia dónde nos dirigimos si los diputados continúan en este tipo de acciones? Bueno, a más crisis, a más violencia en el país. Ya ahora vemos un ejemplo que nos están dando con la muerte del candidato presidencial de la derecha en Ecuador. Eso estaría sucediendo en Honduras porque no hay tolerancia de la clase política, no hay consenso y la única herramienta que van a ocurrir para poder callar a la oposición va a ser la violencia. Muchísimas gracias al abogado Marco Antonio Baday, representante de la CONAFEP, una agencia prácticamente de sociedad civil. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, si no tienen consulta, voy a retornar con ustedes al estudio central de Impacto BTV Matutín. Muchas gracias. Inmediatamente vamos a realizar un contacto con Walter Pérez. Walter, se encuentra en aniversario la Dipanco en su lucha frontal contra maras y pandillas. Primer aniversario, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jorge, televidentes. El comisionado Mario Molina, director general de la Dipanco, me acompaña en estos momentos de aniversario, un año de aniversario de la Dipanco, con importantes resultados, cerca de dos mil personas detenidas. Señoras de estos, ¿cuántos han sido judicializados? Buenos días. Muy buenos días el día de hoy y queremos agradecer a Dios, ustedes los medios de comunicación, por estar acá presentes y pues dan la oportunidad para decirles que este es el primer aniversario de la dirección contra maras y pandillas y crimen organizado. Y también agradecerle al señor ministro de seguridad y directorio por estarnos apoyando durante todo este año. Y durante todo este año hay logros importantes que los hombres y mujeres que conforman esta dirección han realmente puesto su empeño para estos logros. podemos mencionar que han habido más de mil novecientos detenidos en el primer año de esta fundación, de esta dirección. También hay más de dos toneladas de droga de comisamos, estamos hablando entre cocaína y también marihuana. Y también han habido también aseguramiento de bienes de unos, un estimado de cuarenta millones de lempiras, aseguramiento de bienes en contra de grupos delictivos organizados. Y también podemos destacar también que el cobro de extorsión se ha evitado a cuarenta millones, este también es un estimado, y se siguen sumando las denuncias de personas a modo que se van sumando. Entonces esto va levantando también y va también bajando también los niveles de extorsión. No queremos decir que no hay, pero sí estamos trabajando en una línea de tiempo para también escuchar a los gremios que han sido afectados por este colegio. Para concluir, señor, de estos cerca de dos mil detenidos, ¿cuántos han logrado ustedes su judicialización? Bien, podemos hablar de un porcentaje, ahorita hay un porcentaje de lo que es el noventa por ciento de todo lo que es los detenidos han sido judicializados y también sentenciados. Un margen de diez por ciento, es cierto, hay un margen de diez por ciento por alguna falla que hemos tenido, pero estamos trabajando en ello, capacitando más a nuestro talento humano para poder ejercer mejor presión en contra de estos grupos delictivos organizados y poderlos llevar a la carta. ¿Las denuncias han bajado o han subido? No, han bajado más bien las denuncias, nosotros estamos atentos más bien, hay una percepción, hace poco fuimos a hacer un sondeo, un diagnóstico a la Valle de Sula, y las mismas personas sin andar preguntándoles, ellos mismos dicen que uno se llama que ha bajado el delito de extorsión y también los homicidios, a los cuales nosotros también podemos destacar que nos hemos sumado para evitar la suma de estos homicidios. Podemos decir que el esfuerzo de toda la Policía Nacional, en conjunto con otros operadores de justicia, ha bajado a menos cuatrocientos homicidios menos. Muchas gracias. El comisionado Mario Molina, director general de la DIPANCO, en torno a estos importantes resultados obtenidos durante este dos mil veintitrés. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Continuamos con las informaciones. Las autoridades del IP explicaron que hasta el mes de septiembre van a entregar las placas físicas, las placas metálicas, y esto pues, producto de las investigaciones también que se han encontrado en la institución. Los detalles. A continuación. Y es que las autoridades del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad mencionan que a partir del mes de septiembre comenzaría el proceso de entrega de placas físicas, luego de que se han presentado algunos impases con las placas electrónicas. Pero reiteran que estas placas son completamente legales en la región centroamericana. En septiembre pensamos tener ya las primeras entregas parciales, toda vez que se adjudique al oferente que gane la licitación. Mañana se reciben ya las primeras ofertas en el IP y el proceso va a tardar unas dos, tres semanas más para adjudicar y empezar a recibir placas. Esto se inició desde junio, no obstante, los tiempos con la ley de contratación del Estado tardan más y que con la modalidad que usaba el gobierno anterior, pero como no era transparente, entonces se decidió respetar la ley. Hay un registro virtual que la persona recibe, de modo que si a usted lo paran en un retén, usted muestra su licencia y las autoridades tienen acceso a esta base de datos y entonces dicen, no, la persona tiene una placa virtual, entonces no hay problema, usted puede continuar. Incluso el mismo mecanismo aplica para salir del país. En este sentido, las autoridades del Instituto de la Propiedad reafirman que las placas digitales impresas en papel tienen todos los mecanismos de seguridad a través de códigos QR que pueden ser verificados por los organismos estatales y de la región centroamericana. Las placas son digitales, no son placas de papel o son placas digitales. ¿Por qué se les da la hoja impresa? Esa hoja impresa es más fácil para todas las instituciones escanear el código QR que es la que cuenta esa hoja de papel y así poder mantener la seguridad de la ciudadanía. Por eso se les entrega la hoja de papel, pero en realidad las placas son digitales. Con cualquier número de placa, cualquier institución de seguridad puede ingresar el número de placa y saber que esa placa es totalmente legal y registrada en el Instituto de la Propiedad. Solo son los carros particulares son los que le están entregando placas digitales. Las motos, los carros de transporte, camiones, carros gubernamentales, todos tenemos placas. Los únicos con los que no contamos es para carros particulares. El problema que se ha generado con las placas físicas y las placas electrónicas se debe a la eliminación de los fideicomisos, los cuales se han encontrado varias irregularidades que se registraron durante la pasada administración. Con cámara de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Y fuerte crisis atraviesan importadores de vehículos en la zona norte del país ante la ausencia de placas emitidas por el IP, afectando directamente en sus ventas mismas que están generando despidos directos. Porque muchas personas, debido a que no cuentan una placa, por el temor que en los operativos ser detenidos no está comprando el vehículo y prefiere buscar un vehículo que sí cuente con placa. Y esto es preocupante, ya que nosotros hemos hecho llamados a través de ustedes los medios para que las autoridades del IP se pronuncien y nos digan para cuándo va a haber placa. Entonces, hasta ahora, a pesar de nuestros llamados, no nos han informado, no le han informado al pueblo en general. Y esto es preocupante, ya que conforme va avanzando cada día, son 200, 250 vehículos diariamente que ingresan a este país. Y esto va a ser, hasta el momento, estamos hablando más de un mes, casi 4.000 o 5.000 vehículos sin placa, pero mes a mes va incrementando y nos preocupa, porque también afecta al país en general, debido a que estos vehículos, al no contar con una placa, no son identificables. Y esto, más bien, incrementa la vida. Adiós a los rapilocos. El comisionado de transporte, Rafael Barahona, ha detallado que una vez que el banco apruebe el préstamo para la ejecución de Metro Sula, los pobladores se transportarán en unidades con mejores condiciones, creando obsoletos los rapilocos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Nosotros les estamos proponiendo a ellos que de los subsidios que están recibiendo en este momento, destinen parte de esos recursos para financiar este proyecto. Estamos midiendo la voluntad real de realización de ese proyecto. No puede ser que sigamos perdiendo tiempo. Unidades de transporte nuevas, más cómodas, más grandes, más seguras, con videocámaras, con un esquema de seguridad incorporado, con sistemas de recaudo electrónico para retirar gradualmente el dinero de efectivo de cada unidad. Se termina la pelea de líneas, ya que todo esto va a funcionar con tecnología y como un centro de operación importante, como opera, por ejemplo, el 911, todo monitoreado en tiempo real. Entonces, la población ya no va a andar en rapilocos, sino que va a transportarse normalmente, decentemente, dignamente y cómodamente. Pero, todo depende de que los concesionarios hoy tomen una decisión que es importante. Si ellos tomaran una decisión negativa y dijeran no vamos a poner una entera partido por mitad de este proyecto, entonces ahí estamos midiendo la voluntad de ellos. Y como gobiernan la República, entonces vamos a buscarle a la población alternativa dignas. Y autoridades de vialidad y transporte de la zona sur del país han confirmado en las últimas horas de un incremento significativo en los accidentes viales. Selvin Euseda con la información a esta hora. Así es, compañeros en estudios, al habla con Roger Martínez, quien es jefe de tránsito y es que cada vez incrementan más los accidentes de tránsito y también las muertes, porque últimamente esta semana han habido muchas incidencias. Y, pues, no digamos la semana pasada. Buenas tardes, Selvin, a todos nuestros televidentes. Sí, efectivamente, como lo menciona, pues hemos tenido un incremento en lo que es los accidentes de tránsito tipo colisión con daños y lesionados, ¿verdad? Y, inclusive, pues, posteriormente perdiendo la muerte a causa de las lesiones que se han causado en estos accidentes. Cabe mencionar que la mayoría de estos, pues, participan en motocicletas y, pues, tienen la mala cultura de que no quieren usar la medida de protección, que es el casco protector. Iniciando este mes de agosto, tres personas muertas en el municipio del Triunfo. Sí, sí, es, lamentablemente, ¿verdad? Y, pues, ni me ha sentido pésame a los familiares, pero, sí, en este accidente que ocurrió en el Triunfo se conducían tres personas del sexo femenino en una motocicleta y una persona del sexo masculino en la otra motocicleta, las cuatro personas sin su casco de protección. La dinámica de este accidente, pues, es que el ciudadano del sexo masculino que se conducía en una motocicleta color azul impactó en la parte trasera, en la motocicleta color roja, proyectando a las tres femeninas e impactando directamente sobre el pavimento, causando las lesiones graves en su cabeza y, posteriormente, falleciendo tres de ellos. Van a tomar acciones fuertes en aquellos municipios donde utilizan una motocicleta tres conductores que no tienen la capacidad de la motocicleta. Sí, ahorita vamos a aplicar medidas extremas. Ya di la instrucción de que todos los ciudadanos que anden sin su casco protector, conduciendo una motocicleta, se le aplique la respectiva infracción a la ley de tránsito y también vamos a implementar las saturaciones que habíamos iniciado meses anteriores en los municipios. Bueno, muchas gracias. Qué lamentable, ¿verdad?, que las personas no estén utilizando el casco. Los accidentes han incrementado igual las muertes aquí en el departamento. Para El Poder de la Noticia, desde Choluteca, Selvin Euceda. Gracias, Selvin Euceda. Prudencia al manejar. Un fuerte accidente se registró en la carretera de Peñablanca hacia Los Naranjos, en donde una unidad de transporte público impactó contra un poste eléctrico y muro y cotización, provocando que este le cayera encima. No se reportaron, afortunadamente, pérdidas humanas o los daños materiales. Asimismo, tras una tenaz persecución por parte de la Policía Nacional, una persona fue detenida en la ciudad de Comayagua. El ahora arrestado se conducía en un vehículo tipo turismo color negro. Después perdió el control de su unidad móvil y cayó al río del barrio Suyapa. El detenido está bajo control de las autoridades policiales y en las próximas horas, presuntamente responderá ante las autoridades por los delitos que se le acusan. Cuidado con los borrachos. Tras registrarse ya más de 8.400 accidentes de tránsito en el país, las autoridades de vialidad y transporte han incrementado las pruebas de alcoholemia en los operativos, sobre todo para los conductores de transporte público, ya que en las últimas semanas han puesto en riesgo la vida de cientos de hondureños. Como Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, hemos estado incrementando lo que son los operativos enfocados a conductores para hacer lo que es la prueba de alcoholemia, debido a los accidentes que se han suscitado lastimosamente en meses o días atrás. Esto con el objetivo de poder evitar lo que es la comisión de faltas y delitos, prevenir los accidentes de tránsito y sobre todo el objetivo principal es poder resguardar la vida y la seguridad de las personas. Esto para poder prevenir de que las personas, como usted lo mencionaba, estén conduciendo en sus cinco sentidos, que no anden bajo la ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Según CEPOL, que es la sección de estadísticas policiales en línea, nos ha indicado que a la fecha van alrededor de ocho mil cuatrocientos treinta y cinco accidentes de tránsito. Cabe destacar y es importante mencionar que han reducido en comparación al año dos mil veintidós, como también los siniestros viales. Lo único que ha aumentado son los lesionados. Nos vamos a una pausa. Al regresar, gobierno asegura que habrá suficiente cosecha de maíz y frijoles. Continuamos con las informaciones. De inmediato le presentamos un resumen amplio de noticias internacionales. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico lugar de Quito. Un amigo personal de Villavicencio aseguró en un video difundido en redes sociales que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a una clínica. El dueño de una tintorería localizada entre los estudios de Warner Bros. y Disney en Los Ángeles se desespera. La doble huelga de actores y guionistas que paraliza Hollywood ha dejado sus tendederos y su registradora vacíos durante semanas. Autoridades agroalimentarias de Argentina informaron que el país está libre de gripe aviar por primera vez desde que se reportó el brote inicial en febrero de este año. El gobierno informó sobre la nueva situación epidemiológica a la Organización Mundial de la Salud y se espera que la entidad dé su visto bueno a la nueva situación. Los presidentes de la Amazonia se comprometen en Brasil a preservar el bioma, pero evitan metas concretas de deforestación y no llegan a acuerdos sobre la explotación de combustibles fósiles. Además, urgen a los países desarrollados a cumplir sus promesas de financiación. Con la visión integracionista legada a Hugo Chávez, Venezuela se alista a la oportunidad de integrarse a los BRICS como un mecanismo de cooperación y desarrollo económico con un enfoque del mundo multicéntrico. Buenas noticias. El gobierno y la industria bolivinera del maíz han logrado un acuerdo para mantener el precio de la harina de maíz, precisamente el quintal en 480 lempiras y el saco de 50 libras por lo que resta de este año y así garantizar la estabilidad en los precios de las tortillas. Buenas noticias para los hondureños porque la industria molinera de harina de maíz se comprometió con el gobierno a no subirle el precio a este producto en todas sus presentaciones por lo que resta de este año y así garantizar la estabilidad en el valor de las tortillas, alimento básico en la dieta de los catrachos. Hemos acortado mantener el precio durante todo el año, o sea hasta el 31 de diciembre, de la harina especial para la producción de tortillas, que es una harina de una fabricación muy especial, altamente dosificada, para beneficiar no solamente la calidad de las tortillas, sino la cantidad en peso y la calidad en beneficio del pueblo hondureño. El ministro de Desarrollo Económico asegura que no hay ninguna justificación para que el precio de las tortillas se incremente y el costo de estas debe ser de tres tortillas por dos lempiras. El promedio a que lo deberían de vender para tener un grado de hostilidad a unas personas que se dedican independientemente a elaborarlo, lo que conocemos como las tortilleras, no debería de estar de ninguna manera más allá de tres tortillas por dos lempiras. Y efectivamente cuando lo venden en los paquetes por diez lempiras, deben de ir quince tortillas y no diez, once o doce, que es una manera irregular. Los productores aseguran que una tortilla le debe de costar sesenta y siete centavos al consumidor final, aún así asumiendo el incremento del costo de otras materias primas. Los precios que mantenemos son cincuenta centavos por mayor, sesenta y siete centavos al detalle. Son precios que consideramos accesibles, estamos haciendo sacrificios grandes para poder mantener este precio, así como también pues en este caso los molinos harineros pues han determinado mantener el precio en lo que es el saco de cincuenta libras y en sus otras presentaciones. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que es muy positivo que el gobierno haya llegado a un acuerdo de mantener el precio de la harina de maíz, ya que las tortillas son un producto fundamental para los hondureños. La tortilla es un producto pues esencial en la alimentación, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna manera pues se ha hecho ese convenio, ¿verdad? Con los señores harineros para que le trasladen el precio, ¿verdad? Que quede estable y se lo trasladen a ese precio a los señores de la industria de la tortilla, ¿verdad? Y por ende, pues ahí se deriva el precio que tiene que dar al consumidor las señoras que venden tortillas. La estabilización del precio de la harina de maíz ayudará a terminar con la especulación sobre el incremento en el costo de este grano básico, que ya circulaba entre los intermediarios, aseguró la directora del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño. Y siempre en temas relacionados a la canasta básica, el Gobierno de la República ha confirmado en las últimas horas que habrá suficiente cosecha de maíz y frijol para este año 2023, además de garantizar los precios favorables para toda la población hondureña. Este año va a funcionar la reserva estratégica, ¿verdad? Y se espera que almazanemos y compremos 130.000 quintales de maíz, ¿verdad? Y alrededor de 70.000 quintales de frijoles. Más el abastecimiento en los mercados, ¿verdad? Y en los puestos de distribución de estos productos, se garantiza el abastecimiento y, sobre todo, precios justos. Estamos hablando con el ministro Cerrato, de Desarrollo Económico, que va a estar muy atento a evitar la especulación, fundamentalmente, de precios. Estimales televidentes han quedado debidamente informados en esta primera hora de noticias. Alejandra. No queda tiempo para más. Nos despedimos de Impacto BTV matutino, pero después de una breve pausa comercial, viene Hola Honduras y Diálogo de Impacto con más información, así que no nos cambien. Gracias por ver el video.